...nos habla sobre estas fotografías en las cuales se le ve pues muy juntito con una guapa morena. Un ampay más para el historial de Miguel Arce. El sociable guerrero fue captado nuevamente muy cariñoso con una amiguita. Esta vez una guapa morocha recibe cálidos besos en la mejilla por parte del popular Thor. Escuchemos que dice el muchacho sobre estas comprometedoras fotografías. Mira lo largo del pelo y mira lo largo del pelo. Esa foto tiene tres meses de antigüedad, más o menos aproximadamente, unos dos, tres, hasta cuatro meses podría ser. Entonces, ¿con qué afán sacan una foto de hace dos, tres o cuatro meses? Yo no entiendo, pero bueno, en realidad se respeta mucho el trabajo de todos. Y este, pongan la fecha, pues no, para evitar malos entendidos, hermano, después me pegan en la casa. Mira, yo no veo nada de malo en la foto, ¿no? Vamos a recopilar. ¿Y esta foto, la última? Eso estoy conversando. O sea, si toman una foto conversando, como me estoy acercando acá de noche y con ángulos raros, es porque quieren hacer que las cosas se malinterpreten. ¿Por qué no cuelgan una foto en la que les salga dando un beso en la boca? Porque no la tienen. Entonces... Aclarado este impase, el integrante de Las Cobras no pierde oportunidad con Nicole Faverón. Parece que la ex Miss Perú confía mucho en el amigable guerrero y le cree todas sus explicaciones. La parejita ha retomado sus saliditas. En pleno programa le robó otro beso. ¿Estamos invitando al cine a comer? Ah, eso pregúntale a ella. No, no, no. ¿Qué te puedo decir? No digas eso. No, China. Estábamos peleados hasta ayer. ¿Qué cabrón? ¿La reconciliación? No, estamos bien. Somos amigos, no hay problema. ¿Se sigue robando piquitos? Si le robo uno, ahorita se va a molestar. Pero más tarde, más tarde le robo uno. Bueno, me ando con la cachetada, pero no importa. Vale la pena, vale la pena. Oye, felizmente, felizmente, son amigos, felizmente. O sea, eso no es amistad, pues chicos. O sea, de verdad, no nos agarren de pavos. ¿Quieres a Nicole Faberó? ¿Un poquito? Un poquito no, la quiero mucho. ¿Qué tendrías que decir a Miguel? Él sabe que yo también lo quiero y somos amigos ahora, pero estamos saliendo. Y de verdad espero que no me defraude porque yo sí confío en él.